Muchas gracias por estar acá, va a ser la inauguración de esta exposición. Nos da mucho gusto que estén aquí porque este es un espacio sindical que se recuperó desde hace mucho tiempo. Es un espacio cultural que así se denomina, el espacio cultural del Agua Hueco. En nombre del Comité Interinstitucional que organiza esto que le hemos denominado la Primera Jornada Internacional Ribeiriana. Esta jornada se da básicamente a partir de que en este año se cumplen 100 años del traslado lo que era la Escuela Nacional de Agricultura que se encontraba en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, en la Exhacienda de San Jacinto, y se traslada en el año de 1923 a este espacio de la Exhacienda de Chapinco. Desde entonces es la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapinco, está, digamos, activa, generando pues todo lo que es el capital profesional para el campo universitario. Esa es una de las primeras razones por las cuales se organiza esta Primera Jornada Internacional Ribeiriana. La segunda es que también se cumplen 100 años de un movimiento que seguramente ustedes conocen, que es el del muralismo musulmano. Entonces, y además de ello, y da pie a la tercera razón por la cual los hemos invitado a participar, es la presencia de Diego Rivera, uno de los grandes muralistas aquí en el campo. Gracias a todos, gracias al maestro Tosky en nuestro campo por habernos hecho partícipes con la invitación de este evento. La verdad es que a mí me causaba mucha ilusión de cómo íbamos a festejar estos 100 años del muralismo en México. Y yo pensaba en la importancia que tiene el muralismo, no solamente como una expresión artística, sino como una forma de educar, finalmente sirve para transmitir conocimientos, para transmitir ideas, para transmitir emociones. Y yo creo que es una de las grandes aportaciones del arte mexicano al mundo. Y creo que no lo hemos sabido valorar. Por eso creo que es la importancia justamente de resaltar esta gran aportación que hicieron los artistas mexicanos al mundo. Declaramos inaugurada la exposición Sueños Riberianos, para la cual les invito a que pasemos. ¡Aplausos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video